Cariño, ¿me dejarías que me fuera esta noche a tomarme unas copas por ahí con mi amigo? No, ni de coña. Vaya. Oye, por cierto, ¿qué es eso que le estás echando a la comida? Sal. Ay, muchas gracias, cariño. Si sabía yo que al final me dejabas. No te preocupes que no llego tarde.